Los reptiles son animales fascinantes y a menudo se les considera criaturas inofensivas. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser extremadamente peligrosos para los seres humanos. En este vídeo, vamos a explorar los 10 reptiles más peligrosos del mundo. Antes de conocer los secretos de los reptiles más peligrosos del mundo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de los contenidos que habitualmente estamos compartiendo con nuestra audiencia. Además puedes colaborar con nosotros, motivándonos con un me gusta, dejando tu comentario en este vídeo o bien compartiendo con tus familiares y amigos. No te pierdas lo que viene a continuación. Este vídeo te dejará sin aliento. La serpiente Taipan del interior. La serpiente Taipan del interior es considerada la serpiente más venenosa del mundo. Se encuentra en Australia y su veneno es suficiente para matar a un ser humano en menos de una hora. Esta serpiente es conocida por su agresividad y su veneno altamente tóxico. Aunque rara vez ataca a los seres humanos, cuando lo hace, puede ser mortal. La serpiente de cascabel. La serpiente de cascabel es una de las serpientes más temidas en América del Norte. Su veneno puede causar dolor intenso, hincharse y en algunos casos, la muerte. Esta serpiente es conocida por su cascabel en la cola, que utiliza para advertir a los depredadores y a los seres humanos de su presencia. El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo y se encuentra en Australia y Asia. Es conocido por ser agresivo y ha sido responsable de numerosos ataques mortales. Este cocodrilo puede crecer hasta 6 metros de largo y pesar más de una tonelada. La serpiente de mar. La serpiente de es una de las serpientes más venenosas del mundo y se encuentra en el sudeste asiático y Australia. Su veneno puede causar parálisis y la muerte. Esta serpiente es conocida por su capacidad para nadar en el océano y su veneno altamente tóxico. El dragón de Kemudou. El dragón de Kemudou es el lagarto más grande del mundo y se encuentra en Indonesia. Aunque rara vez ataca a los seres humanos, su mordedura puede ser mortal debido a las bacterias en su saliva. Este lagarto puede crecer hasta 3 metros de largo y pesar más de 100 kilos. La serpiente mambe negra. La serpiente mambe negra es una de las serpientes más rápidas del mundo y se encuentra en África. Su veneno es altamente tóxico y puede matar a un ser humano en menos de una hora. Esta serpiente es conocida por su velocidad y su veneno altamente tóxico. Este lagarto es conocido por su capacidad para almacenar agua en su cuerpo y su veneno altamente tóxico. La serpiente de coral se encuentra en América del Norte y su veneno puede causar parálisis y la muerte. Esta serpiente es conocida por su patrón de colores brillantes y su mordedura puede ser fatal. Esta serpiente es conocida por su veneno altamente tóxico y su patrón de colores brillantes. El cocodrilo del Nilo se encuentra en África y es conocido por ser agresivo y peligroso para los seres humanos. Ha sido responsable de numerosos ataques mortales. Este cocodrilo puede crecer hasta 6 metros de largo y pesar más de una tonelada. La iguana verde Aunque la iguana verde no es venenosa, puede ser peligrosa debido a su tamaño y fuerza. Pueden causar lesiones graves con sus garras y cola. Esta iguana es conocida por su tamaño y fuerza. Si te gustó el contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Para no perderte ninguno de los contenidos que habitualmente estamos compartiendo con nuestra audiencia. Además puedes colaborar con nosotros, motivándonos con un me gusta, dejando tu comentario en este vídeo o bien compartiendo con tus familiares y amigos. Los reptiles pueden ser fascinantes, pero también pueden ser peligrosos. Es importante tener precaución alrededor de estos animales y respetar su espacio. Si se encuentra con uno de estos reptiles peligrosos, es mejor mantenerse alejado y buscar ayuda de un experto en vida silvestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!